y después lo tapamos se tapa ah bueno, pero ese es el salse claro y lo que sería el barro ya se puede lavar si se necesitamos de lo más hay que empachar algo, hay que arreglar ¿cuertar? ¿no se probó? creo que no ¿se podemos poner las sillas armadas? si, si, si vamos a vamos a nos faltaría ver el tema de las lonas y el fuego ¿cómo el agua? el agua de la lluvia apenas es todo lo que vamos a aprender hoy si hoy si, tiene que secar no, pero eso no es hay que ponerle más no, más también 500 grados, tranquilo ¿así mojadito? 500 no, oye ¿es mucho? vayamos paso a paso tranquilito ¿qué nos apura? suavemente una hoja una hoja una hoja una hoja un diario pero si lo tosta una teoría me gusta, me gusta esa teoría ¿cuál es la teoría? la teoría es poner un diario poner un diario acá al costado si se tosta está bien si se prende fuego está subiendo demasiado la temperatura pero igual ahora trae un pirómetro no, no hay está roto diario ¿quién lee diarios? que lo haya traído hoy ¿quién trajo un diario para...? si el libro no lo va a querer poner acá hay un pedazo de diario si ¿estás filmando Sandra? si después la compaginamos no sé compaginar yo no era un programa si, varios varios está todo inventado ¿más fuego? no, para allá no, no, no ahora lo traen terminan de hacer la medición y lo traen le hacemos el...